Ya hablamos de la invitada del día, es una mujer hermosísima, así que le envidiamos hace poco. Yo estaba en el concierto de Romeo. ¿Qué pasó? Después se sube una cabellera rubia, le miramos bien. Cabellera, Natalia. Y era una cabellera rubia. Fue la primera impresión, ¿verdad? Y después miramos bien. Bueno, yo quiero saber de quién se trata esa cabellera rubia, como vos decís. Sí, hermosa, hermosísima. Vamos a ver quién es. Antonella Pacielo La Casa. Nació el 8 de mayo de 1986. Se recibió en la Universidad Nacional de Asunción como notaria y escribana pública. Viene de una familia de productores heredado de su abuelo materno. Desde muy pequeña realizó comerciales de TV. En el 2005 se estrenó como conductora de un programa infantil llamado Cachorros. Tiempo después se alejó de los medios por sus estudios y su embarazo. Volvió a la pantalla chica en el 2013 con 5022, un programa de mensajes que hasta ahora sigue vigente. Fue panelista del programa de farándulas MQM. También fue conductora de Por Fin Sábado junto a José Ayala y Pitu Willis. El año pasado participó del programa de competencias Gingo Famosos. Su desafío para el futuro es ver a su hija logrando sus sueños, casarse, tener más hijos, tener su propia empresa y siempre ser útil a la sociedad en lo que realiza. Ella se define como una persona sin filtros, sencilla, directa y muy sentimental. Envidiada por compartir la cama en el escenario con el rey de la bachata, hoy en Con Buena Onda nos acompaña Antonella Pacielo. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir, por la invitación. Adelante. ¿Hola, Tania? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer. Adelante. Gracias. Gracias, gracias. Me encantó eso que estaba escuchando ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se lo ganó en la producción? Sí, me encanta. No, mentimos. Me para. Genial. Me encanta. Tenía una envidiosa a tu lado por el tema de Romeo Santos, te cuento. Que él ya comentó lo de ella. Ah, mentira. Qué capa, por Dios. Vos sabés que, en serio, cuando Anto se subió al escenario, era así. Todas estábamos gritando, ¿verdad, Romeo? Y después de repente se sube y todas... Apareció Julieta. Claro, pero después ya nos metimos en lo que era el acting. Vos sabés que fue increíble porque una vez que yo entro ahí, no se imaginan todo lo que escuchaba. Porque viste que caminaba y de repente no se escuchaba. Y yo escuchaba... ¿Entendés? Todas mujeres. Claro, todas las chicas, ¿entendés? Todas mujeres, obviamente. De repente así escuchaba Antonella. Escuchaba así de repente. Pero más era así, tipo adjetivos calificativos de todo tipo. Más bien, adjetivo descalificativo, ¿verdad? Exacto. Pero sí, es un privilegio. Yo te voy a contar un dato. Pero después salieron los a hablar estas chicas, las modelos, ¿verdad? Ellas estaban en mi... Estábamos en el Deep A, ¿verdad? Ellas estaban todas al lado mío y eran muy simpáticos porque nosotros teníamos la cámara del canal y poníamos... Y estaban así. ¿En serio? ¿Y los que no decían más a la cara? ¿Ponemos la cara de malvajas? ¿Por qué ella, verdad? ¿Qué ñañá que son ustedes? No, las mujeres somos brujitas. No le hagas caso. ¿Qué sentiste ahí, Antonella? Contanos. ¿Qué me preguntas? Eso. No, ¿y qué es lo que nos sentís en ese momento? Aparte, yo no me consideraba una chica más ahí que de repente, bueno, compró la entrada y se fue al concierto. Sino que yo me consideraba una fan. Yo me fui con todo como para ir a luchar y estar ahí en el frente y gritar. No me importaba nada. Porque de verdad que a mí me gustaba Romeo desde la época de aventura. Entonces, las que son amigas mías y vieron esto. Mi prima, por ejemplo, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Lloré. Lloré cuando te vi porque sabe lo que era Romeo para mí, ¿entendés? Y en ese momento, imagínate que tu amor platónico te reciba así, ¿entendés? Es algo que no tiene explicación. De repente me dijeron de todo, me bajaron la caña, pero no importa. O sea, no sé. Es como que yo siempre digo para tratar de explicar más o menos, ponete en mi lugar y decí, bueno, ¿quién es tu amor platónico? Tu ídolo, ¿entendés? Ese que decís, ay, mirá, inalcanzable que le ves de repente en los videos, en los canales de música. Bueno, a mí me pasaba siempre con Romeo. De repente ya, hoy tengo 28 años, capaz que cuando estaba en Aventura era un poco más, digamos, eufórica por el tema, pero ya me viene a pasar justo ahora, ¿entendés? De que, porque fui a todos los conciertos de Aventura tratando de hacer. Nunca lo lograba, ¿entendés? Es justo ahora que de repente soy un poco conocida, entonces se da todo esto. Y realmente no conocido. Te dio un beso ahí también, ¿eh? Sí, es uno. No fue uno. Aprovechó Romeo. Unos cuantos y después se taparon. ¿Qué pasó cuando se taparon con la sábana? No se puede saber. De cáncer. Es que la gente quiere saber en su casa. Muchos dicen que de repente él parece que su desodorante no le funciona cierto, ¿eh? Tiene un olorcito rico que, no sé, de repente, viste, estás durmiendo, de repente olés, ¿te acordás del olor? De verdad que tenía un perfume así bastante fino. Sí. Más vale, más vale. Y encima Ando, nada tímida, ¿eh? Todo él aprovecha y viene el escenario, qué gusto. Lo que pasa es que no podés ser tímida porque cuando te eligen y te llevan hacia un costado, te empiezan a hablar. ¿Ah, qué te dicen? Claro, y te dicen, primero te avisan de que vas a firmar un contrato, te preguntan. Eso te quería preguntar, lo del contrato, porque dicen que en otros países, en otros países, esto sin que te enoje ni nada, por eso queremos que expliques bien. Claro. En otros países salieron a hablar las chicas que subieron también, ¿verdad? Chile, lo que recuerdo perfectamente, porque subió una actriz y ella había dicho, yo firmé un contrato donde se establecía que él me iba a besar, que era mayor de edad, etcétera, etcétera. Hizo como entender que antes del concierto, antes inclusive de la noche del concierto, ella ya firmó. No, no, no. ¿Cómo es el sistema? Bueno, yo te cuento. Una vez que sos elegida, digamos, se acercan los guardias. En la noche. Ahí te eligen. Ahí, en ese momento. Sí, se acercan los guardias, pero se me acercaron como tres guardias, imagínate, pero eran de la organización de Romeo, no de la organización de acá, digamos, de los organizadores. ¿Y después? Se acercan y me empiezan a hacer un montón de preguntas. Si era mayor de edad, si vine con mi novio, si estaba casada. Me preguntaron si tenía forma de demostrar que era mayor de edad y, bueno, me preguntaban si quería subir al escenario. Una vez que me hicieron dos guardias, me hicieron las mismas preguntas, bueno, en un intervalo de 10 minutos cada uno. O sea, vino uno, después de 10 minutos vino otro. Y después finalmente viene el que se llama el tío de Romeo y me hace salir de donde yo estaba. Entonces dije, acá tienes que hablar. Y yo compré el día que se iniciaron las ventas de la entrada, justamente por eso. Y ya no conseguí primera fila, imagínate. O sea, realmente yo me fui preparada y yo dije, este me hace salir de acá de Valdez y yo le mato. ¿El tío de Romeo se está? Y por la baranda y todas las chicas así a mi alrededor. Entonces salgo, me voy totalmente allá a la otra punta y ahí viene, se acerca y me empieza a entrevistar. Me pregunta si yo no tengo problema de firmar un contrato. Le digo que no. ¿Qué? ¿Verdad? Porque yo ya sabía más o menos de qué se trataba ese contrato. Después me pregunta si no tengo problema, si por ahí me quiere besar. Y yo, no. Claro que no. ¿Dónde firmo? Qué buena onda. Tráeme todos los papeles, te firmo. Qué loco, esto es lo que pasa. Y así me lo hace firmar contrato. ¿Hace un contrato? Yo no sé. ¿Sabes por qué? Empezar a cantar finito. Te explico por qué es el tema del contrato. Si bien el contrato está en inglés, tiene dos hojas, o sea que es medio imposible que en ese momento te pongas a leer. Lo que pasa es que una vez en uno de los shows sube una chilena y esta chilena era casada. Lo que pasa es que después ella empieza a tener problemas con el marido. El marido le demanda por adulterio porque ella públicamente estuvo ahí con Romeo. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué hace ella? Le demanda a Romeo. Le demanda a Romeo, entonces le hace una contrademanda. O sea, por Romeo. Le gana. Romeo ocasionó un divorcio ahí. Le gana. Sí. Le gana. Le gana y le quita un platal. Entonces, a partir de ese momento, explicaron ellos que van a tener que cambiar un poquito. Por eso es que los besos y todo lo que supuestamente ocurre, ocurre debajo de un edredón. Pero sí, todo lo que sea, cariño, elegir, besito, todo ahí al frente, ¿verdad? Es una manera de no cambiar el show, pero tratar de salvaguardarse también. ¿Es cierto que había más chicas aparte de...? Eso también. Una vez que el tío este me elige, que por cierto, yo expliqué en varias notas que me hicieron, se me ha acercado mucho. El tío. Ahí el tío. Se me ha acercado. Un ser de Romeo. Ahí el tío. Ahí el tío. No, y después me explica, ¿sabes lo que pasa? O sea, para nosotros es importante que la chica que suba huela rico. O sea, imagínate cómo son de... Vos te perfumás. O sea, que eso ya es algo, es una exigencia de Romeo seguramente. Claro. Que es el que va a tener contacto debajo de la sábana con el perfume de la chica, claro. Imagínate, yo supongo que en todos los conciertos dice, bueno, vamos a hacer este show, pero tráeme una que huela rico, ¿entendés? Claro. Bueno, si yo era Romeo haría lo mismo. O sea, imagínate recorrer todo el mundo y de repente estar... Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Pero, aparte, es difícil estar ahí en el medio del tumulto con nosotros, con nuestro calor, estar toda presentable. Yo me fui con todo mi brushing, pero mirá lo que era mi pelo en ese momento. O sea, te imaginas. Bueno, me dice él, sí, estás perfecto, no hay problema. Esperame acá, me dice. Esperame acá. Yo me vi todo el concierto desde la punta, prácticamente. Una hora a esperar. Después me sube arriba y me encuentro con que hay dos chicas más. Y le dije, ¿qué va a pasar acá? Y ya le dio a las chicas, así que firmando el contrato, que ellas felices ahí. Pero las chicas no eran de los medios ni nada y las dos tenían pelo oscuro. Porque siempre me dan... ¿Cómo fue para que te elija vos entre las tres? Fue Romeo el que vino tú. Te cuento, viste que si vos estás en el concierto te vas a acordar que de repente él se despide y empiezan otra, otra y ahí es donde empieza la propuesta indecente. En esa oscuridad agarran, cuando él supuestamente se despidió ya, nos iluminan con una linterna que ya estábamos nosotros al costado del escenario, ¿verdad? En la oscuridad. Y nos empiezan a iluminar así, de punta a punta. Hay gente que me dice, eso parecía, no sé, era para elegir, no sé, después... No puedo decir en tele, pero no sé. Bueno, y nos empiezan a iluminar y después empiezan a hablar con otra guardia y se empiezan a comunicar por el... Intercón que tienen. Intercón que tienen. Entonces, y ahí fue que me dice, se acerca otra vez el... El tío. El tío. El tío parece que... El tío y me dice, bueno, chicas, esperen un ratito, va a entrar ella primero. Anda, yo dije, acá, ¿qué va a entrar ella primero? Entro yo sola. O sea, si algo aprendí de producción es que acá alguien no va a entrar en las tres, evidentemente. El lunes podemos traer las otras dos chicas, por favor, Alfredo. No sé ni el nombre, lamentablemente. Pero no, eran de los medios. No, porque yo me sentí después y dije, ay no, terminó el concierto, estas chicas se van a querer morir. Yo me sentí mal, ¿entendés? Porque yo... ¿Quién se va a sentir mal? No. Bueno, una parte se sintió mal, una parte. Claro, entonces ahí él me tira ya la mano y me dice, bueno, acá yo te digo, tenés que ser coqueta. Romeo ya te tira con el tío todavía. No, el tío me dice. El tío. Vas a entrar, acá tenés que ser coqueta, tenés que jugar con él. Lo único que me pedían era de repente que no le toque el pelo, ¿entendés? Que no le acaricie el pelo. Que le va a salir el... Usa peluquime. No, le va a despeinar. No, y seguramente tiene gel y... Y tiene algún injerto, puede ser también, no sé. Qué brujoso. Se le cae el pelo. Qué envidioso. Se le cae el pelo. Qué doble guía. Hola, Romeo. Voy a saber lo que tenés que hacer ahora. Qué bárbaro. Manga de envidioso. ¿Sabes qué? Yo no le voy a preguntar nada de Romeo Santo a Anto. Yo voy a hablar de otra cosa. Anto, ¿qué tal? No, mentira, me contato y después hablamos. No, y nada, y ahí ya empieza el momento que se ve en el video donde voy entrando. Y para mí la mejor parte de todo este video es cuando él me espera, cuando yo voy entrando. Y te espera así, no sé si él comienza el video. Y en ese momento yo no me puedo olvidar. Con los bollos velitos que... Ay, no. Ah, bueno, bueno. Hacemos a otro tema. Anto, yo no quiero saber nada realmente de Romeo Santos. Yo quiero conocerte a vos como persona, como mamá. Sos muy amiga de una amiga mía. Así que por ese lado... Sí, amiga mía mía mía. Tiene una bebé muy linda. Hermosa tu bebé. La estuvimos conociendo por fotos. Está estudiando ballet ya la... ¿Verdad? Ah, ¿cuántos años tiene? Tiene tres años. Tres. Ah, de chiquitita ya. Sí, sí. Ya se va a la guardería. Ella desde los un año tres meses que se va a la guardería. Chiquitita. Y esto es un tema y yo le recomiendo muchísimo a la mamá que de repente dice, ay no, mi hija es muy chiquitita. No. Les súper recomiendo porque mi hija habla... Por ejemplo, ella piensa en inglés. Imagínate, ella por ejemplo me habla, mamá, tal cosa, pásame el pink. ¿Cuac? El pink. Y le vuelve loca de repente a la chica que le cuida. Porque el otro día estaba así y yo me río mucho. Entonces ella también, o sea, la chica que le cuida le manda un saludo porque es una ídola total. Le quiero muchísimo. Y le dice, Lucy, open please. Y la otra le mira así, señora, ¿qué me dijo? ¿Entendés? Y tiene tres añitos, ¿entendés? Y Lucio va a aprender a hablar inglés, ¿verdad? Claro. Entonces, es genial. Yo le recomiendo muchísimo. Y ella, ahí está, ella es mi motor de todos los días. Por ella es la que me levanto de repente. Uno tiene que hacer magia, llevar, como siempre digo, si uno quiere cuidarse, tiene que llevar ya todas las cosas en el auto. ¿Cómo manejas tu tiempo? Porque nosotros sabemos, Ando, que estar en los medios de comunicación es como que vos no tenés tiempo. Estás de acá para allá. ¿Cómo hacés para sobrellevar esto con tu nena? Realmente es bastante complicado. Ahora tomé la decisión, por ejemplo, de mudarme cerca de mi trabajo del canal, por ejemplo. Que me facilita, es la mejor decisión que pude haber tomado, me mudé hace como un mes. Y me facilita absolutamente todo. La danza de ella también está cerca. Todo está en la maré. Todo está en la maré. Entonces, como mucho más fácil. A las 7 de la mañana me le... O sea, ya estoy haciendo crossfit, imagínate, para poder llegar. ¿Y a qué hora dormís, por ejemplo? ¿Qué no te ha costado dormir? Duermo las 10 y media por ahí. Ah, o sea, temprano. Lo que pasa es que... Tengo muchos días, está cargada. Tengo varios laburos en el canal donde voy, vengo, voy, vengo, vengo. Pero vos sabés que por más que entres 5 minutos, lleva un proceso de producción. Más todavía a ustedes, las chicas. ¿Te cambió la vida ser mamá en algo? Totalmente. Es mi forma de pensar, me cambió la vida, cómo me manejo, absolutamente todo. O sea, que se te ve esplendida. Y no solamente por esto de Romeo, que digamos que puede ser una guinda a la torta. Siempre. Porque te ve perdido y se te ve súper bien. Esto hay que decir, antes de lo de Romeo, es como que ya vimos un cambio en vos, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Inclusive también esto, el espacio capaz que te está dando el canal donde vos estás. Sí. Y ahora lo de Romeo, ¿verdad? Que dio el boom. La guinda de la torta, el buen momento que estás teniendo. Realmente, mira, coste que yo nací en una familia de productores, digamos. Ellos tenían productora, la familia, la casa, que de repente muchos le conocen. El único trabajo que yo hice así como programa fue cachorro justamente. Y después me alejé por el tema de mi facultad. Terminé la facultad, el tema de mi embarazo. Y después dije, bueno, voy a volver. ¿Por qué no? Intenté, probé y fui a un casting. Fui a un casting y lo digo con mucho orgullo, sin necesidad de que nadie me recomiende. ¿Entendés? O sea, porque de repente teniendo una familia, entonces uno dice, ah, no, pero ya entró por tal. Entonces me fui a un casting, entré y hace dos años y medio de eso. Y por eso agradezco muchísimo al canal, porque de repente en dos años y medio ya fui panelista. Y vale mucho más eso que con tu propio esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!